Por primera vez en la historia de Morelia, competirá el expanista Alfonso Martínez como candidato ciudadano a presidente municipal. Él recordó que su renuncia fue totalmente legal y en tiempo. Nosotros hemos cumplido con todos los requisitos que la ley indica. No solamente hicimos pública la renuncia, hice pública la renuncia al partido y posteriormente fui con notario público a las oficinas del Comité Estatal a presentar la renuncia. Dijo que no hay similitud con los colores de su campaña con otro partido político. Aún así podría variar. Estamos en esa aclaración. El tono es muy distinto, el logotipo es totalmente distinto y estamos en el análisis de si se registra solamente con el amarillo y el rojo o se le agrega también el morado. Dijo que recabará las firmas necesarias para que su proyecto quede reconocido por las autoridades electorales. Este proyecto ciudadano, este proyecto independiente de los partidos políticos, uno de los requisitos que tenemos es el de recabar el respaldo ciudadano por medio de su firma. 11 mil 124 firmas. Estoy seguro que lograremos rebasar la meta. Alfonso Martínez fue líder de la bancada del PAN y presidente del Congreso del Estado, pero renunció a ese partido por fuertes diferencias con su dirigencia local. Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV.